No pienso morir de amor recordando aquel error que me hizo más fuerte, tan indiferente, ceroz No vas a morir de amor, de eso ya me encargo yo Que tú eres tan fuerte, tan libre y valiente Y no, nadie es inocente y menos yo Enseña los dientes sin corazón No te voy a decir lo que quieres oír Porque tú eres... Tu problema es que pensabas que era yo Más buena, ya te lo dije pero no te enteras Eres más débil que yo Tu problema es que jugaste sin saber a quién quema Fuiste el peón pero yo soy la reina Tú eres más débil que yo Te miré a los ojos, me quité la venda Y ahora tu película no me la vendas Ya me cansé, ¿tú quién te crees? Ya no entendiste nada y no lo ves Nadie es inocente y menos yo Enseña los dientes sin corazón Enseña los dientes sin corazón No te voy a decir lo que quieres oír Porque tú... Tu problema es que pensabas que era yo Más buena, ya te lo dije pero no te enteras Eres más débil que yo Tu problema es que pensabas que era yo Más buena, ya te lo dije pero no te enteras Eres más débil que yo Eres más débil que yo Tu problema es que jugaste sin saber a quién quema Fuiste el peón pero yo soy la reina Eres más débil que yo Tu problema Tu problema es que pensabas que era yo Más buena, ya te lo dije pero no te enteras Eres más débil que yo Tu problema es que pensabas que era yo Más buena, ya te lo dije pero no te enteras Eres más débil que yo Tu problema es que jugaste sin saber qué quema Fuiste el peón pero yo soy la reina Eres más débil que yo Tu problema Ok